Buenos días, pues, siguiendo este periplo, esta, podríamos decir, esta ruta artística por los bustos, por los monumentos de nuestra ciudad de Cartagena, si los otros días, pues, hablaba de un gran compositor, del maestro Álvarez Alonso, que lo realizó mi querido maestro Sánchez Lozano, hoy les voy a hablar, pues, de un compositor, también, de un gran compositor, Gregorio García Segura, cartagenero, que nació en el año 1928, en Cartagena, y murió en Madrid en el año 2003. Esta obra, ¿quién la realiza? Pues, el que ha realizado, pues, gran parte de todos los bustos y obras de nuestra ciudad, me refiero a mi querido Manolo Ardil. Manuel Ardil, una vez más, demuestra el maestro su gran capacidad para retretar a este compositor, que, junto con su hermano, Alfredo García Segura, pues, hicieron tantas obras, más de 200 películas, le pusieron banda sonora a más de 200 películas, trabajaron, pues, con Mariano Ozores, con la gran Lina Morgan, en fin, tuvieron una actividad muy, muy, muy extensa y muy, muy grande. Gregorio García Segura haría para Cartagena, pues, esa maravillosa marcha del descendimiento, las negaciones de San Pedro, o Soledad Coronada para la Virgen de la Soledad, de los Marrajos. Hay que ver la música, lo importante que es. Y, una vez más, pues, la ciudad de Cartagena, a través de esta obra de rasgos fuertes, porque es una obra de rasgos muy fuertes, la vinada penetrante del compositor, pues, como se vuelca con los suyos y, en el año 2000, pues, se inaugura este monumento dedicado a una persona con una sensibilidad especial, porque la música, yo siempre digo que es el perfume del alma y que hay que tener una sensibilidad distinta, porque la música lo capta todo. Gregorio García Segura, a través de sus bandas sonoras, a través de sus composiciones de Semana Santa, para mí la marcha del descendimiento es una auténtica obra de arte, pues, supo llegar al corazón de tantas personas, de tanta gente. Y, bueno, pues, aquí queda su legado, esta obra, frente a este arsenal militar de Cartagena, en este enclave maravilloso, para disfrute de todos, en un espacio, como decía, totalmente accesible, por todos y para todos, para disfrutar de las obras, que aprendamos a disfrutar de esas pequeñas, grandes piezas que tenemos en nuestra ciudad, de nuestro patrimonio, que sepamos valorar lo que tenemos, que es mucho. Bueno, pues, muchas gracias y hasta la próxima, que será en breve. ¡Gracias!